bien son las 7 de la mañana con 37 minutos 7 con 37 vamos a continuar con nuestro noticiero para el día de hoy martes 23 de mayo del año 2023 bueno día en el que también se recuerda la creación de el distrito de gustamante y revero no 28 años de creación de este nuevo distrito en la provincia de arequina muy bien hemos invitado el día de hoy para dialogar sobre temas de carácter político desde actualidad al ex congresista bladimiro vegaso vegaso ya lo tenemos en pantalla como está bienvenido don bladimiro vegaso muy buenos días marco antonio cómo te va ok hay evidentemente algunos temas que compartir y que analizar el tema de los niños que evidentemente grafica el nivel al que hemos llegado en el congreso de la república la elección de el nuevo defensor del pueblo y ciertamente este el tema que ayer se ha abordado en la comisión de relaciones exteriores declarar persona no grata o no un grata al presidente de méxico empezaremos por este tema de los niños como usted lo ve que significa para usted es una componenda es una alianza entre el fujicerronismo simple y llanamente representa el nivel de la política al que hemos llegado en los últimos tiempos como verte este tema bueno el tema es muy interesante pero quiero calificar con palabras bastante duras la relación que tienen los partidos políticos en el parlamento nacional se obedece a una o parece que es una relación antinatura porque se ve como incorrecto de que la gente que se llama de izquierda parte por dime concilie con los sectores más conservadores de la derecha peruana eso no se ha visto nunca en el perú y creo que merece señalar de que en el parlamento ya con estas actitudes no hay ninguna organización de izquierda no hay ninguna de izquierda ni partidos políticos consolidados porque hay renuncias más renuncias más renuncias en cada una de las organizaciones políticas en la pregunta específica entre que tú señalas evidentemente la ciudad popular ya no es un partido que fue consolidado anteriormente en la época de peleón de terri ahora cada uno tiene libertad de acción y ahí podemos ubicar a los seis congresistas de acción popular que para estar con el gobierno de castillo para conseguir obras pero obras con coima de por medio de otra cosa no se puede especificar y explicitar porque si bien es cierto los parlamentarios no tenían no teníamos ni tienen capacidad de gasto pero si es cierto que se puede armar lobbies para sacar una ley u otra ley y cuando se reúne con los alcaldes y gobiernos regionales y sus presidentes evidentemente ya pactan el porcentaje que le va a corresponder a cada uno de acuerdo al monto de la obra que está en licitación aunque se van a entregar de manera directa lamentable que estoy ocurriendo en el parlamento y de otra palabra gruesa que puedo señalar de que parece que es la parada de la victoria que existe en lima porque hay negocios y negocios la política del parlamento se ha convertido en una mercancía donde se oferta se oferta se gana la licitación en fin en ese sentido creo que reitero este parlamento ya no tiene ninguna representación de la población peruana menos legitimidad puede ser legalmente siga funcionando pero tenga legitimidad de la población de ninguna manera bien esto creo que no se produjo ni en los tiempos de alan garcía no cuando en su primer gobierno hacían este tipo de pactos se reunían en la noche acordaban cerca de las 12 una de la madrugada ese tipo de acuerdos no ni siquiera en esos tiempos de la vieja política al estilo de la oligarquía se presentaba se veía esto no bueno históricamente siempre ha habido concubinatos pero la diferencia es que eran más prudentes no se reunían en bares restaurant para pactar no se reunían y no iban a visitar a sus domicilios eran relaciones de carácter político fundamentalmente con intereses particulares si damos una lectura al libro del señor alquilos 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 vamos a ver la corrupción lo que existe en el perú lo que está existiendo actualmente es la corrupción en la política peruana totalmente en la política peruana donde vuelvo a repetir donde todo se oferta todo se compre todo se vende y que se vete a los congresistas ya no es una cuestión nueva recordarás en la época de jukimori cuando como si se vendieron y curio el precio se vendió por 15 mil dólares o sea es un poder está barato en ese sentido en la época que me tocó estar en el parlamento que ha sido un periodo y medio todo el periodo de alan garcía 85 90 evidentemente no se producían estos hechos de manera abierta y descubierta por la prensa fundamentalmente solamente como he dicho varias veces en caso de la corrupción solamente especturamos a un congresista de acción de la apra miguel ángel del pomar haber sido descubierto en relación con narcotráfico pero ahora son las mafias las que gobiernan tanto del parlamento del poder ejecutivo en el ministerio público y está en la campaña de ocupamiento de todas las instituciones evidentemente la corrupción se va a generalizar pero esto tiene que ver también la falta de ética y de moral que ha permitido que se pierda todas las tradiciones históricas que había una población en la mente particularmente para que hoy campee hoy ser honesto es un delito y ser deshonesto imagino recibir premios y halagos de parte de la prensa mayoritaria y monopólica de lima pero cuando uno dice la verdad es realmente destruido y totalmente atacado con calumnia por todo tipo de hechos que evidentemente migran libertad de prensa bien y acción popular se se enarbolaba este de ser el único el último bastión moral del país y claro eso lo han reiterado en plazas y calles sobre todo yo no y lescano sobre todo víctor andrés garcía belahunde el ex gobernador de cajamarca y otros cuadros importantes del son popular y cuatro o cinco niños aunque dicen que son hasta 12 en fin este han tirado por tierra la trayectoria quizás del último partido político no porque ya el ppc no existe no sea es un popular ya en la partida prista ya no tiene aún alán garcía y el último partido que quedaba ha sido destrozado y no no por los viejos líderes sino por gente que ni siquiera tiene trayectoria política no como es este doroteo este belgara este flores entre otros bueno que tenga una imagen de honestidad de acción popular está en duda porque vuelvo a repetir si damos una lectura documento y al libro de tiros habla con claridad toda la corrupción que había en el primer gobierno abril o gobierno de acción popular hay que recordar que aquí se descubrió contrabando en la barrita de tibaya de tibaya manejada por acción popular hay que señalar que quienes manejaban la política eran los días sobre vuelos tanto a nivel local como a nivel nacional y si seguimos hablando podemos seguir señalando varias actitudes de corrupción que han habido y han sido menor de lo que actualmente ocurre también es cierto pero que nos quieran presentar acción popular como virgen política no de ninguna manera que se trata de los mentiros ahora la acción popular ya no tampoco es un partido si analizamos con las personas que fue señalado si en el leído la entrevista que le hacen en periodo 21 al expresidente de cajamar y también ha visto una entrevista que le han hecho evidentemente él representa a un sector de acción popular 10 canseco que fue destituido por ser cuando ha sido vicepresidente de toledo en el parlamento está por otro lado con garcía velaúndo en donde se ubica martínez el congresista de arequipa que fue el que votó con otra acción populista para dar la dominación de defensor del pueblo acción gutiérrez ese cual partido unificado existe además existe el racismo por recordar lo que hizo el candidato a la presidencia de la república en aquel entonces el expresión una invitación de un pequeño chillerrón que limitaba a la población que siempre se produce en las campañas electorales entonces me refiero a ser barbachea cuál partido unificado desde el punto de ese ideológico político organizativamente hablando a nivel nacional esa acción popular no existe de tal manera los congresistas que van a defender sus intereses particulares como se está viendo tal se está descubriendo que le mochan el sueldo a sus trabajadores que los utilizan a los trabajadores en diferentes actividades que no son del parlamento nacional que cobran sin trabajar y que tienen asesores 234 asesores y nosotros en nuestro tiempo teníamos una sola oficina para 17 parlamentarios queríamos reunir una máquina de remington de las viejas y unas secretarias y un asistente de oficina entonces ahora tienen todo le llevan el periódico en las revistas tienen internet nosotros tenemos que poner en internet comprar nuestras computadoras que se quedaron después del golpe del 5 de y del 92 en el parlamento nunca nos devolvieron entonces hay diferencias sustanciales pero en conjunto haciendo una evaluación lo que ocurre actualmente en el parlamento refleja en lo que alguna vez dije también repitiendo las palabras de maría tey que si ya no sería el congreso de la república sino el establo parlamentario un pequeño desfase en el audio ahora qué es para usted son popular por muchos tiempos se dijo que era un frente de independientes y acción popular nació como un partido populista en un inicio luego se fue a corrió hacia la derecha luego corrió a la derecha con este fredemo recordará usted luego giró hacia el centro y en un tiempo un poco cercano con jon el estano se tiró hacia la izquierda que representa popular como partido es una más amarra política ya no es un partido organizado vuelvo a repetir pero eso les está no representa un sector y si has tenido la oportunidad de leer en la entrevista que le hacen al señor de cajamarca él habla de que el señor lescano representa un sector que no lo representa él entonces hay de todos los sectores lescano puede tener alguna justificación porque estaba muy ligado a familiarmente al tema de sendero luminoso puede haber una explicación de ese sector pero haya sido un partido de izquierda un partido de centro un partido de derecho creo que en los albores de acción popular estuvo algunos artísticos de esta naturaleza pero hasta la derecha si ustedes que son periodistas cruciosos buscan la presa que el tiempo decían por ejemplo la derecha peruana la ligería peruana de la unidad era comunista solamente la derecha peruana califica tuti limundi son comunistas socialistas terroristas inclusive las fuerzas armadas es una vergüenza para el país si realiza la prensa en el pentagonito que queda en san borja han puesto un lechero grandazo donde todo lo que hablamos de esa asamblea constituyente somos terroristas los que salimos a marciar las calles somos terroristas los que salimos a hacer protestas con razón somos un aventureros una serie de epítetos que nunca hemos visto en la historia del perú que las fuerzas armadas empiecen a hacer actividades políticas lo que pasa en cuanto a la mayoría parlamentaria están haciendo lo que les da la gana las fuerzas armadas que son los que todo esto gobierna la tina boluarte es una reina que lo que reina pero no gobierna el gobierno realmente son las fuerzas armadas en complicidad con el presidente del consejo del ministro el señor otaro entonces reitero con mucha precisión acción popular no fue de lo que fue en la época del 56 que se fundó en una famosa manguerazo de junio 1956 en lima en la última en los últimos años del gobierno de dan manuel odría después hubo unas alianzas antinaturas entre la para con manuel prado que ganó las elecciones del 56 y acción popular fue colocada al margen real 62 en la unidad ganó las elecciones hubo el golpe de estado con perez godoy a la cabeza el 63 y hubieron elecciones y ahí ganaba la unidad con mucha claridad pero hay que recordar también la famosa página 11 si hablamos de acción popular es impoluta sin corrupta y el propio pero para los cursos que ahora que está siendo juzgado que huyó del perú pero cobrando un dinero de 22 millones de dólares de la internacional petróleo y compa así que no nos venga con cuentos que tenemos algunos años ya estamos participando en la vida política y damos lectura a los documentos históricos porque hay que tener tiempo para leer esos documentos y tener referencias para no nos sorprendan y hacerlo públicamente demostrar ante la opinión pública que no se dejen engatusar por gente que no tiene la autoridad moral para hacer ahora en las actuales circunstancias se puede hablar de doctrina de ideología porque recordemos que desde el tiempo de juzumori ya no hay ideología no hay un pragmatismo real hay una tendencia el propio alan garcía en su segundo gobierno ya abandonó también el antiimperialismo él hablaba de un gobierno con responsabilidad no oyanta tampoco no tenía nada de ideología mucho menos tolero peor ppk y claro este la gente votó luego por castillo pero no por una ideología sino porque representaba una corriente que decían el hombre es del pueblo es un campesino pero ahí no había un componente ideológico o si la ideología se perdió después de la caída del muro de berlín el desmembramiento de la no soviética hubo un solo norteamericano de la rife japonés francis fucuyama que dijo pero no el fin de la historia el fin del comunismo el fin de las ideologías y es que con la implementación de programas neoliberal desde 1993 en el perú la ideología se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo y dan ha ido a ser de los partidos que fuese nosotros somos comunistas somos socialistas y es ideología se ha ido esa concepción el partido que tiene ideología propia era también el ppc que se llegó de la democracia cristiana con ruido de reyes que representaba la derecha peruana en esa mucha nitidez la acción popular era un conjunto de personas decía el perú como doctrina pero el perú como doctrina no existe pues en los avatales políticos esa no es ideología el perú como tiene que en el perú existimos varias nacionalidades como existimos nacionalidades y grupos étnicos que van por allá de los 40 por los dos es el número de idiomas en el perú es actual perú como doctrina los demás como tú mismo señalas comparto tu opinión a lo que sí pero que sí es que hombre de derecha pragmático liberal ollantumala conozco bien algunas de las cosas de y evidentemente toledo también y ahora habría que juzgar por qué luchamos en la marcha de los cuatro suyos llevando a lima que había muertos para tumbarse a fukumori con toledo a la cabeza y ahora dónde está toledo y ser una serie de frustraciones en las últimas décadas de los presidentes de las elecciones y en termina esta parte indicándole esta democracia no es democracia una democracia mercantilizada donde todos saben de todas se compren no es democracia con el neoliberalismo es un liberalismo a ultranza el egoísmo donde todo uno puede resolver como aquel dicho cada uno baila con su pañuelo a diferencia de lo que se tiene 70 al 80 donde había organizaciones sindicales partidos políticos fuertes porque se sentía se tenían en la mente y en el corazón trabajar colectivamente pero ahora no son una suma de individualidades cada uno se defiende y participa de acuerdos y intereses no hay que olvidar esas cosas el individualismo mucha gente defiende ahora pero que tiene el veneno insertado profundamente y que ha logrado derrotar al socialismo incluso y que hoy está en una nueva etapa una etapa anticomunista visceral de que viene desde españa con el señor box estuvo en el perú y evidentemente una corriente internacional en ese sentido que hay que se debe enfrentar desbaratar también porque representa lo más oscuro de la sociedad mundial claro pero esa ideología bueno esa tendencia de ser pragmático también vino desde china cuando dencio pin le sucedió el poder a mao setún y una de las cosas célebres que hasta ahora muchos recuerdan y que dijo dencio pin no me importa de que el color sea el gato lo importante es que el caso lo que se refería a lo que se refería yo tuve la oportunidad de estar en china en el 75 mao setún todavía estaba vivo pero estaba en lucha interna con yang wang wang y la famosa se presentó en ese entonces cerca de la muerte de mao setún se refería a que las empresas extranjeras inviertan en china pero la condición sine qua non era que su tecnología tiene que tenía que quedarse en china tal que era una de las condiciones fundamentales para desarrollar la tecnología china teniendo en cuenta en la propia realidad de los chinos ahora también es cierto que stalin dijo por ejemplo yo lenin si mal lo recuerdo está fallando la memoria por los años decían si lo siguiente hay que tener el espíritu el espíritu práctico norteamericano y la vivencia el corazón de los rusos evidentemente el pragmatismo norteamericano no tiene que ver mucho con el individualismo y con el pragmatismo en ese entonces pero ahora el pragmatismo ha ascendido a un nivel totalmente pragmático donde los intereses personales y empresariales son los que priman y no el interés colectivo bueno ahora pues se vive una guerra comercial mundial entre rusia y china con eeuu y este bloque que se ha formado recientemente el brics no donde este china va a comercializar con yuanes con determinados países entre ellos brasil argentina sudáfrica la propia india que se dice va a ser el primer país más poblado del mundo no sé si en este año o máximo en el próximo entre otras naciones es decir y el bloque es básicamente económico es de mercados no no es un bloque político doctrinario ideológico y lo propio está haciendo eeuu con la unión europea quizás por ahí se explique un poco la 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 reacción del presidente francés macrón que cuando visita y se entrevista con si yampén el presidente chino le dice bueno y es hora de que europa tome distancia de eeuu no bueno habría que hacer tampoco un poco de historia después de la primera guerra mundial con mayor razón la segunda guerra mundial se impone el hecrimonio norteamericano en el mundo que hay que estar claro surgió la pero la unilateralidad con la presencia de la unión soviética se puso la incluso en el mundo la bipolaridad donde había países que siguen estados unidos y países de la unión soviética pero después de la caída del socialismo soviético evidentemente impera nuevamente de manera vertical y autoritaria la hegemonía norteamericana de tal manera por ejemplo porque tenemos que nosotros comercializar con el dólar de manera impositiva a nivel mundial porque porque tenemos que hablar el idioma extranjero en china le llaman así que es el inglés de manera impositiva o tenía porque ahora se está diversificando evidentemente por necesidades prácticas de tener varios idiomas y hablar varios idiomas las personas y los jóvenes particularmente entonces lo que pasa actualmente esa hegemonía absoluta de eeuu se viene perdiendo y empiezan a surgir competencias ya no son pequeñas si la unión soviética sólo se enfrentaba con eeuu hegemónico total en ese momento hoy existen los países grandes que están agrupados en los frijos no es cierto y representan más allá del 50% de la población mundial china son 1.400 millones de habitantes la india ya está sobrepasando a china debe ser 1450 millones de habitantes en el mundo rusia tiene una población enorme sudáfrica también se está realineando arabia saudita y otros países del mundo en el caso del brasil también es uno de los países más poblados de américa latina la argentina de tal manera que lo que está ocurriendo ahorita es una discusión una disputa no solamente en lo económico es en una disputa ideológica con china que está levantando las banderas del socialismo y el partido como el gobierno china y una lucha frontal en ese entonces existía ahora al existir el bric la componente ya no se da la disputa por el control del mundo y porque las potencias empiecen por ejemplo que negocian con con el yuan chino brasil argentina aquí están afectando a los estados unidos y por eso la desesperación que tiene eeuu por aliarse con la unión europea que también se ha convertido en bastón eeuu e inglaterra de tal manera lo que está ocurriendo es una pugna económica evidentemente una pugna comercial una pugna financiera una pugna ya que está trascendiendo al escenario militar y eso es lo peligroso donde la energía nuclear está de por medio una tercera confrontación mundial sería para que desaparezca parte de la humanidad y eso para nadie es beneficioso y menos para la humanidad en su conjunto que lo hablamos ya de los 9 a 10 mil millones de habitantes en el mundo entero entonces reitero y resumo la hegemonía norteamericana se implantó desde la segunda de la primera guerra mundial y con mayor razón desde la segunda guerra mundial y luego hubo la disputa bipolar entre rusia y estados unidos a la caída de rusia y estados unidos impera de manera hegemónica en el mundo e incluso hasta el consumo de la coca cola en el mundo entero y entonces empezó a reinar de manera hegemónica pero hoy existe la bipolaridad la multipolaridad diré mejor y estados unidos va a perder una hegemonía en el mundo parte de eso ocurre en américa latina y seguramente trataremos en algunas circunstancias en algunos minutos claro estamos asistiendo ahora a una bipolaridad pero es una bipolaridad que tiene un contenido más comercial que ideológico no y dónde quedaron los países no alineados de la cual incluso en los tiempos de velasco nuestro país era parte de esta comunidad fracasó no los países del tercer mundo los países emergentes no pudieron hacer un bloque como si por ejemplo lo ha podido hacer la unión europea los países no alineados existían en el momento de la vida por la de la bipolaridad donde rusia hegemonizaba a todos los países tercer mundo y para particularmente los países progresistas uno de los rezagos de esta etapa es la op que existió se fundó para regular los precios del petróleo a nivel mundial y así otros niveles de carácter político y económico en el mundo entero pero con el desarrollo de la ciencia la tecnología los países del tercer mundo mucho que ya vienen diferenciándose no quiere decir que con esto no hay países del tercer mundo hay están organizados todavía en la op particularmente y algunas instituciones pero bastante débiles en este momento entonces el existen los países no alineados pero ya con no con la fuerza decisoria que tenía en el 70 por ejemplo incluso la india formaba parte de este bloque no repartiendo ahora al tema es sí marco otro china incluso era parte del país el tercer mundo claro la potencia pues singapur que ahora se ha convertido en una potencia importante vietnam que ahora dicen que le está vendiendo está fabricando armas vietnam que más o menos era como olivia en el contexto latinoamericano ahora ingresando un poquito al tema porque ya vamos terminando la entrevista qué le parece la elección de josé gutiérrez como defensor del pueblo es el vivo ejemplo también de lo que pasa en la política peruana negocios son negocios en el parlamento nacional no debes olvidar de que los siete perú libre de la bancada magistral votaron a favor de los integrantes del tribunal constitucional no debes olvidarte de que también se enfrentaron de manera frontal con el jurado nación de elecciones y con otras instituciones como la guerra magistral por ejemplo en el caso de la gente llamada de izquierda entonces ahora está roto ahora existe una una componente total por intereses ciertamente particulares y la intención es quedarse evidentemente a 16 les ha gustado estar en el parlamento nacional tener algunos algunos privilegios pero que representa realmente al pueblo peruano no pues no representan al pueblo peruano ya el rechazo que tiene el 93 por ciento del parlamento nacional el 78 por ciento que tiene tiene aburrido entonces aquí representa es cierto que el nivel de lucha de la población ha menguado pero no quiere decir que el descontento haya desaparecido existe el descontento pues donde van los ministros son abuchados hace poco no estaba moquegua igual y en otro lugar del país que ni siquiera les permite que puramente las autoridades nominadas por el gobierno central entonces el tiempo va transcurriendo se va fermentando el descontento pero aquí tiene que ver una sola alternativa unitaria de la población se puede estar político sindical y popular de tal manera que con un enfrentamiento frontal si no se consigue el adelanto de las elecciones por lo menos este gobierno salga como palo de gallinero en el año 2026 entonces a nivel de la izquierda estamos trabajando en unos proyectos también como en el caso nuestro que estamos apoyando la formación del partido los trabajadores y emprendedores del perú y porque no hay otra organización de izquierda en la junta por el perú es parte del gobierno corrupto de es parte del gobierno corrupto de pedro castillo nuevo pero no existe no tiene reconocimiento legal y cuál es la representación de la izquierda entonces tenemos que trabajar y ser responsables y conscientes de nuestras cosas que tenemos que hacer de ese punto de este político de aquí al futuro si no pasaremos a la historia sin pena ni gloria ahora es el peor defensor del pueblo que hemos tenido específicamente claro si tratamos de responder las preguntas de carácter individual bueno cuál es el palmarés o cuáles son los palmarés y los pérez que tiene el señor gutiérrez el hecho de haber sido congresista de hoy en tomada no es un gran crey un gran rey el hecho que haya sido regidor también en una municipalidad de su tierra tampoco es otro mérito que le permita tener palmarés para ser el tercer del pueblo pero como te he dicho si ya se han aliado todas las bancadas o la mayoría de los humoristas de renovación popular y otros más que avanza país acción popular y sé que se puede esperar han nominado al señor gutiérrez como profesor del pueblo he escuchado que la derecha dice hay que dejarlo actuar pero por los hechos los conoceréis finalmente porque en el mensaje que ha dado al señor gutiérrez es un mensaje lastimero al principio de su discurso cuando juramento eso no no hubiera buenas cosas pero es responsabilidad de la derecha no de la izquierda que tienen que tenemos este tipo de instituciones el buen termino con esta respuesta estimado marco antonio la derecha está ocupando todos los escenarios institucionales del país ya tiene copado el parlamento que es un ente político por autónomas tiene copado el tribunal constitucional que tiene que velar por la aplicación de la constitución y no lo está haciendo ya tienen el poder el ministerio público con la señora benadínez como publicado ahora avanzan a copar el consejo de justicia peruana que nombran los jueces y fiscales avanzan a destituir al presidente del jurado nacional de elecciones en la riquipeño los servicios a las arenas un hombre honesto por todos los costados y todo el sistema electoral para controlar las elecciones que se vean adelantadas sean o no por el periodo normal de la constitución mal del año 2026 entonces hay un ocupamiento total ya lo hicieron en la suned ya desactivaron el consejo nacional de la educación y seguimos hablando de otros hechos también el ato de lima la autoría autónoma de transporte mano militar era una autoría autónoma pero están haciendo al caballazo entonces que podemos esperar nada de este parlamento nada de este congreso nada de este gobierno la población tiene que organizarse bien lo que yo le agradezco esta esta comunicación con nosotros evidentemente es un tiempo bastante difíciles desde el ámbito de política gracias a usted bueno que te llevo 30 segundos expresar mi solidaridad con los compañeros del valle de tambo porque el gobierno actual anunció que van a realizar la explotación de tía maría y la tapada y también con los compañeros del camana ya están descontentos que no han sido consultados para que la mina safranal empieza a funcionar ya tienen el estudio de pacto ambiental solamente con la opinión de algunos sectores de guancar que de coril y algunos de los sectores estuve en camana del jueves pasado de una reunión y van a reventar compañeros eventual el inicio de exportación minera en sabranal y que va a afectar el río majes y es el río más que llega hasta camana y el agua en el mar y como aquel cultivo de arroz de todos los productos alimenticios de aquella provincia pues en fin van a haber problemas de estos días seguramente la prensa va a estar informada y que va a comunicarse a la opinión pública un abrazo mi estimado marco antonio y gracias por esta entrevista bien gracias a usted ha sido el congresista de la república don bradimiro vegaso vegaso hablando sobre lo que pasa en el congreso de la república la política en el mundo y ciertamente las relaciones que ahora se ven entre este y oeste ok vamos a ir a una pequeña pausa en un instante vamos a retornar con la parte final volvemos en instantes ocho de la mañana con diez minutos ocho con diez que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial pampas dongo terreno desde cuarenta y ocho mil dólares cerca a la avenida dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30 por ciento separa tu terreno documento está os escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve ejecuta y financia inverjados calle don bosco 103 pese 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a vivir los tiempos de Lima. Bueno, a ver. otra cooperativa cae. Se exagenario prende fuego a su automóvil con él adentro en las fueras de comisaría. Y ahí está precisamente. Y ahí está precisamente. Y hay varios puntos rojos en la ciudad. General Malaspina. Seguimos con la misma latinidad. Camaná continúa. Seguimos en emergencia por rotura de tubería matriz que dejó sin agua, población y agricultores. Dejó 30 topos de cultivo sin líquido. Sin líquido. Bien, estos son parte de los temas que traen su edición de hoy. Controversia, ¿no? Así estamos con la delincuencia. Ocho de la mañana con 17 minutos. Ocho con 17. Vamos terminando el programa para hoy martes. Les decíamos que hoy es el aniversario, la sesión solemne del distrito de Bustamante. Ribero está celebrando 28 años de creación. Nuestro saludo para todos los bustamantinos. Bien, eso es todo. Un buen día. Retornamos más tarde con nuestro comentario. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!